hallar X, teniendo y sabiendo que O es el centro del círculo, entonces profesor, para esto debo recordar lo siguiente, que si yo tengo una circunferencia y lanzo del punto centro los radios, este ángulo alfa es igual al arco que forma él y es alfa por lo tanto profesor, aquí puedo decir que 2X es igual a 80 grados mitad, mitad, X igual a 40 grados la respuesta esto es